Listo, hola muchachos, ahora continuamos con la partecita de la ecuación de un plano. Para poder construir un plano, pues, la ecuación de su plano, debemos tener dos cosas. Primero tenemos que tener, aunque sea uno o tres puntos que pertenezcan al plano, y un vector que sea normal. ¿Qué significa que sea un vector normal? Un vector normal significa que sea perpendicular a dicho plano. Vamos a hacerlo de una vez con ejemplos para saber y no demorarnos tanto. Entonces, primero que todo tenemos un punto P, coordenadas 2, menos 5, 3, y tenemos un vector N, si, lo voy a llamar N para que recordemos que es normal, o sea, perpendicular al plano, con coordenadas, o sea, la cabecita es menos 1, 2, 4. La ecuación de la forma, pues, ¿qué tendríamos que hallar nosotros? PQ. ¿Pero qué es PQ? PQ sería la coordenada del vector normal, este. ¿Qué vamos a utilizar? Pues, esta ecuación no tanto, sino que la que vamos a utilizar es esta. En donde P es las coordenadas X0, Y0, Z0, donde Q, ¿qué es Q? Es un punto cualquiera. Este P es un punto que sabemos que está. Si, entonces, en nuestro ejercicio las coordenadas 2, menos 5, 3. Ese es P. Q es cualquier punto que pertenezca al plano como tal. Y N es el vector normal de coordenadas A, B y C. Para formar esta ecuación, A factor de X menos X sub 0, más B factor de Y menos Y sub 0, más C factor de Z menos Z sub 0, igual a 0. Esta ecuación es la que nosotros denominaremos ecuación del plano. ¿Sí? Entonces, ahora, la ecuación del plano es una sola. ¿Sí? No hay como en la ecuación de la recta que hay la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica. No, en la ecuación del plano sí es una sola. Entonces, en nuestro ejemplo, recordemos que tenemos entonces el punto 2, menos 5, 3. Y el vector menos 1, 2, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos. Entonces, acuérdense que A, B y C son las coordenadas del vector. Entonces, A es menos 1, B es 2 y C es 4. ¿Sí? Ahora, decimos que era sub 0. Los sub 0 serán las coordenadas de P. Entonces, por eso dice X menos X sub 0, o sea, menos 2. El menos es de la fórmula, acordémonos. Y menos de la fórmula, menos 5, por eso dejo paréntesis, porque es negativo el valor. Y Z menos 3, el menos 3 de acá, igual a eso 0. Cuando yo hago la propiedad distributiva, multiplico menos por más, menos X, menos por menos da más 2. Cuando multiplico, me queda 2Y más 10. Cuando multiplico, me queda 4 menos 12. ¿De dónde? De las multiplicaciones de los paréntesis. Despejamos la parte de las variables y nos queda menos X, nos queda 2Y y nos queda 4Z. Ahora, en cuanto a los valores independientes, me queda 2 más 10 me da 12, menos 12 me da 0. Despejamos y nos quedó esta la ecuación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si queremos hacer la gráfica de ese plano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ubicar los vértices, los puntos de corte con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, cuando yo digo que X es 0 y Y es 0 en esta ecuación, pues, ¿qué pasa? X es 0 y Y es 0, me cancelarían estas dos primeras partes y me quedaría 4Z igual a 0. Eso significaría que Z es igual a 0. Luego hay una coordenada en 0. ¿Sí? Si lo hiciéramos con X es 0 y Z es 0, pues volvemos y reemplazamos. Y nos damos cuenta que la coordenada también nos da 0, que 2Y es igual a 0, o sea que Y es igual a 0. Y lo mismo hacemos cuando reemplacemos con el otro. Si dijéramos que vamos a reemplazar X es 0 y Z es 0, nos queda que Y es 0. Si reemplazamos que Y es 0 y Z es 0, pues nos queda que X es 0. O sea que el único punto de corte que va a tener tiene las coordenadas, yo lo voy a llamar a las coordenadas 0, 0, 0. Listo. Hasta ahí vamos bien, espero que así sea. Entonces, aquí le voy a graficar, pues se supone que aquí tengo el eje Y, el eje X, el eje Z. Pues el plano va a pasar acá por el origen, ¿sí? Y se va a generar un plano aquí, yo lo hice así todo pachucamente. Pero pues se los voy a mostrar de una forma más agradable. Entonces, vamos a mirar y entonces el plano está aquí generado. Démonos cuenta, aquí está el plano escrito, mírenlo acá, ojalá ahí se viera mucho mejor. Agrandemos una gotica, miren la coordenada, lo tenemos ahí. X más 2Y más 4Z igual a 0, que fue lo que nos dio acá. Y aquí nos damos cuenta que el plano está cortándose en el eje 0, en el origen. Entonces, perdón el carrerón, aquí está, mire, está pasando por el origen. Sí, miren, ahí se ve. El planito es el rojo, está pasando por el origen, mire, siempre. Ahí se alcanza a ver qué pasa por el origen. Ahí, perdón, aquí, ahí se ve que pasa por el origen C. Entonces, ese es el primer ejemplo que vamos a mirar. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, tenemos las siguientes coordenadas. Entonces, perdón, le ubico, le focalizo. Entonces, muéstralo. Listo, vamos acá. Entonces, tenemos el punto 2, 5, 1 y el vector 1, menos 2, 3. Entonces, la ecuación, entonces volvemos ya a la ecuación del plano como tal. Acordémonos que es las coordenadas del vector menos, acá antes es, 1 del vector y x menos 2 del punto. Menos 2 del vector, y menos 5 del punto. 3 del vector, z menos 1 del punto, igualado a 0. Hago distributiva, 1 por x, x, 1 por menos 2, menos 2, menos 2 por y, menos 2y, menos 2 por 5 me da 10 positivo. 3 por z, 3z, y 3 por menos 1, menos 3, igualado a 0. Cuando despejo, cuando sumo, entonces me queda la x solita, me queda el menos 2y, me queda el 3z, y me queda 2, más 10, 12. Ah, no, menos 2, más 10, me da menos 8, me da 8 positivo. 8 positivo, menos 3, me da 5 positivo. Como lo despejo al otro lado, para dejar solo las variables a este lado, me queda igualado a menos 5. Vamos a hacer el mismo proceso, mire, cuando era x igual a 0 y y igual a 0, pues, ¿qué me va a quedar? Se cancela esto, se cancela esto, y me queda 3z es igual a menos 5. 3z es igual a menos 5, despejo z, me queda menos 5 tercios. O sea que yo dije, x es 0 y y es 0, la coordenada en z es menos 5 tercios. Vamos a la otra parte. Si x es 0 y z es 0, entonces, x es 0, z es 0, se cancela en esos dos, y me queda menos 2y es igual a menos 5. Cuando despejo, me queda 5 medios, o sea que si x es 0 y z es 0, y es 5 medios. Vamos al otro, y dice, si y es 0 y z es 0, entonces, me queda x de la ecuación, miren acá todavía, x de la ecuación es igual a 2 por 0 y 3 por 0 igual a 5. Ahora, tenemos x es igual a menos 5, entonces, me queda menos 5 igual a 0, igual a 0. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ubique, voy a ubicar el punto A, yo lo llamé acá, entonces, miren, 0 en x, 0 en z, pero bajo, menos 5 tercios, más o menos eso es como 1,6, más abajito debiera ser, ahí se me fueron las luces. Ahora, el punto B, el punto B tiene 0 en x, tiene 5 medios, 5 medios es 2.5, y 0 en z, ahí está ubicado. Y el C, se supone que sería menos 5, este sí no lo había graficado, uy, se me fue. Entonces, el menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por acá está C, y entonces nos queda, ahí queda C. ¿Qué debiéramos hacer? Ubicar de aquí hasta acá, se me fue la mano, entonces, de aquí hasta allá, sí, de aquí hasta acá, y de aquí hasta allá. Se nos formó un triangulito, ustedes lo que pueden hacer es formar el dichoso paralelogramo, y formar un rectángulo, un paralelogramo más grande, y ese es el que me está generando el plano, sí, ese paralelogramo que se está oyendo acá, que sea paralelogramo, qué pena los chambón, pero pues ustedes hacen primero el triangulito, miren, el triángulo es de A hasta B y hasta C, que eso queda en el espacio, ¿sí? Hace un paralelogramo, ¿verdad? Y construye un paralelogramo más grandecito, que tenga la misma forma, pero más grandecito. Se lo voy a mostrar ahora aquí en la gráfica, entonces en la gráfica, perdónenme, me ubico, entonces voy acá, voy a buscarlo, ¿cuál es? Es este, entonces vamos a ver cómo nos queda. En este caso se supone, vuelvo y le muestro, aquí están las coordenadas, entonces miremos a ver, se supone que es 2X menos 2Y más 3Z igual a menos 5, nos quedó que es 0, 0, y al simplificar me dan esos fraccionarios, 2,5 para B, me da menos 1,67, entonces miremos, yo aquí grafiqué los puntos, entonces vamos a ver cómo quedan, démonos cuenta, que a pesar que aquí por la, ¿por la qué? Por la imagen, sobre imagen, que no se alcanza a notar muy bien, pero démonos cuenta que aquí está tocando en un punto, ¿sí? Allá, si no hay que manejar este coso de la vez es difícil, entonces aquí está viendo el otro punto, y ahí me quedo, los 3 puntos, que están graficados, entonces mire que eso es, esa es la forma en que nosotros podemos identificar cómo es que queda grabado esta partecita, bueno, entonces vamos al primero, entonces ahí está, mire, se me fue muy rápido, pero ahí se da como más cuenta, vamos a tratar de hacerlo más despacito, mire, verá que el plano está tocando en esos 3 puntos, ahí se alcanza a ver que está tocando en los 3 puntos, y está en una inclinación, mire, ahí se ve perfecto, qué bien, hasta que por fin, entonces vamos a ver el último ejemplo, y el último ejemplo está de la siguiente forma, entonces resulta que nosotros podemos ahora tener 3 puntos, mire, tenemos 3 puntos, el punto P, el punto Q y el punto R, y uno cómo hace para hacer ese ejercicio, entonces qué hacemos, primero que todo hallamos un vector, un vector PQ, entonces PQ hacemos la resta de las coordenadas, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, y menos 1, menos 1, cuando hago esa resta me queda menos 3 acá, me queda 1 acá, y me queda menos 2 acá, ahora hallo el vector PR, que es la resta de R menos P, o sea, 1 menos 1, 0 menos 2, y 4 menos 1, que me quedan coordenadas 0, menos 2, y 3, ¿qué pasa? sabemos que PQ y R pertenecen a un plano que queremos hallar, pues los vectores formados desde P hasta Q, pues ese vector va a estar sobre la recta, sobre el plano, y PR también va a estar sobre el plano, ¿cierto? entonces ahora qué vamos a hacer, necesitamos hallar un vector que sea perpendicular al plano, pues acordémonos por la teoría, que habíamos dicho que el producto cruz entre dos vectores, entre estos dos vectores, va a ser perpendicular a cada uno de ellos, entonces hacemos el producto cruz, aquí está planteado, miren las coordenadas, menos 3, 1, menos 2, menos 3, 1, menos 2, 0, menos 2, 3, 0, menos 2, 3, usted le dejo ahí planteadito para que haga la operación, ¿sí? acuérdese, entonces queda menos I, más 9, más 6K, y ese es el vector N, ¿sí? yo le dejo que haga el planteamiento de este determinante para que haya el producto cruz, entonces ya tenemos que es perpendicular, entonces ahora acordémonos que la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿cierto? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esa ecuación de la recta, aquí era la ecuación del plano, qué pena con ustedes, plano, 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 se me perdió aquí, plano, plano, la ecuación del plano, entonces voy a hacerlo con el primer punto a ver qué pasa, ¿sí? entonces voy a coger, tengo acá, acordémonos de que este es el vector normal, entonces queda, menos 1X, menos 1, más 9, de allá arriba, perdón, de allá arriba, factor de Y, menos 2, más 6, de allá arriba, Z, menos 1 de acá, cuando hago las multiplicaciones, me queda menos 1, menos X, más 1, 9 por Y, 9Y, 9 por menos 2, menos 18, 6 por Z, 6Z, y 6 por menos 1, menos 6, igual a 0, cuando despejo esto, me queda menos X, 9Y, 6Z, y me quedaría 1, menos 18, menos 17, menos 17, menos 17, menos 6, da menos 23, como lo paso al otro lado, me queda 23 positivo, vamos, oiga, y qué tal si lo hiciéramos con Q, entonces voy a coger los mismos valores, pero con Q, entonces queda, menos 1, ¿de dónde? del vector normal, X, menos, menos 2, más 9, del vector normal, Y, menos 3, más 6, del vector normal, Z, menos, menos 1, entre paréntesis, para no embarrarla, entonces me queda, menos X, más 9Y, más 6Z, y ahora digo, 2, menos 23, menos 27, me da menos 29, más 6, me da menos 23, como pasa al otro lado, 23 positivo, dése cuenta que esta ecuación, y esta ecuación son igualitas, voy a hacer lo mismo, por último, voy a hacer lo mismo con el vector R, para corroborar que la ecuación, las tres ecuaciones nos van a dar lo mismo, entonces mire, tengo, menos 1, X, menos, menos 1 de acá, 9, acuérdese del vector normal, Y, menos 0, y 6, del vector normal, Z, menos 4, cuando hago las distribuciones, me queda, menos y menos da, más y menos da, menos 1, menos X, menos y menos da 1, 9 por Y, 9Y, 9 por 0, pues 0 desaparece, 6 por Z, 6Z, y 6 por menos 4, menos 24, vamos a hacer las sumas, y queda, 1 menos 24, menos 23, como pasa al otro lado, más 23, y démonos cuenta, que esta ecuación, esta ecuación, y esta ecuación, son iguales, entonces vamos a hallar ahora los puntos, los puntos, ¿cómo es que los hacemos? pues cogemos la ecuación, y vamos a reemplazar, X y Y por 0, cuando X y Y son 0, me queda solo 6Z, es igual a 23, entonces el 6 pasa a dividir, ahora en el siguiente, o sea que queda una coordenada de 0, 0, 23 sextos para el punto A, para el siguiente punto, para el B, X y Z igual a 0, entonces me queda X 0, Z 0, lo único que me queda es 9Y, igual a 23, el 9 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda 23 novenos, de tal forma que me queda 0, 23 novenos es Y, y 0, y para el Z, Y y X, Y y Z que sean 0, entonces ¿qué hacemos? reemplazamos por 0, por 0, se cancela este, y se cancela este, y queda, menos X es igual a 23, X es igual a 23, negativo, entonces, hacemos el mismo ejercicio, ubicamos los 3 puntos, cuando ubiquemos los 3 puntos, pues yo ya no lo voy a hacer por esta partecita, sino que me voy a ir al programa, para eso tenemos el programa, entonces voy a mostrarles el programa, aquí yo ya lo tengo, démonos cuenta, mire, otra vez toca los puntos, ojalá pudiéramos focalizar esta partecita, pero no, ahí está, mírelo, voy a tratar de acercarlo, mírelo, aquí está en 23, que sería 1, aquí está B, que tiene como alrededor de 2.5 sobre el eje X, y el otro, que se supone que es este que está acá, mírelo, el A, que tiene como 4 o 5, como no sé, ahí habría que mirar qué coordenadas tiene, entonces miremos acá, entonces miremos qué A tiene, mírelo, aquí está, si era ese, acuérdese, mire 0, 0 y 3, 83, 0, 2,5 y 0, menos 23 y 0, que de dónde sacaban esas coordenadas, de dónde sacan esas coordenadas, acuérdese que las sacamos nosotros de acá, entonces haga las divisiones respectivas, y se va a dar cuenta, de que es 23 estos, da casi 4, 23 novenos, da lo que debe, como 2, al guito, 2,50 y algo, y el menos 23 que teníamos nosotros acá, mírenlos acá, entonces estos son los valores, que nosotros vemos aquí reflejados en el computador, qué pena la, la, la poca focalización, el foco que tengo, pero pues, espero que ustedes puedan, eh, tomar este referente, para darse cuenta cómo es que queda, bueno, entonces nos estamos hablando cualquier cosa, ahí quedó el video, nos hablamos, bendición, no se les olvide el taller, es sobre estos mismos temas,